Las cinco top model del mundo se ganan juntas 60 millones de dólares al año, lo que indican los indicadores. Según la revista Forbes, la brasileña Giselle Bündchen, con ingresos anuales que superan los 42 millones de dólares en 2013, es la modelo mejor paga del mundo. En el segundo puesto está la australiana Miranda Kerr, con 7.2 millones de dólares. Tercera es Adriana Lima, con 6 millones. Cuarta es Kate Moss, con 5.700.000 dólares al año. Y quinta, con 4.3 millones de dólares, la china Liu Wen. Esto indica que la supermodelo brasilera es seis veces más rica que su más cercana competidora. Esto es lo que indican los indicadores.